No, conmigo no andes, besándome el culo El que le vas a tener que besar el culo es a tu papá ¿Cómo estás, pinche pendeja? Vete a la verga, pinche pendeja, mamá verga Pinche pendeja, ¿Cómo estás, pinche pendeja? Vete a la verga, pinche pendeja, mamá verga Pinche pendeja... Hola familia metiche, what is up you guys Welcome back to my motherfucking Canal ¿Cómo están pendejas? Espero que se la estén pasando rete bien, porque si no Ya saben que aquí está su pinche payaso Para entretenerla Antes de que empecemos, you guys, let me go ahead And address the big elephant In the room, y no pendeja No estoy hablando de yo, estoy hablando De esta pendejada I don't know if you guys can see, let me focus it Focus No sé si pueden ver, you guys, pero el otro día Me salió un pinche grano Rete grande, like literally This fucking grano can be like A whole ass fucking nose of its own It's so big, you guys, and it's so painful I've been trying to pop it, pero todavía No está listo, it fucking hurts You know when you get those ass pimples Que hasta para sentarte te duelen That is how this one feels Like even when I go like this Like if I move my nariz Me duele And it's so fucking annoying Because este pinche pimple No está pagando renta Para estar en mi puta cara He's staying rent free on my face Y eso a mí no me gusta Hoy les tengo otro pinche vlog ¿Qué? ¿Quieres decirles hola? Say hi Say hi Look, papa, treat Hi, rápido, mira Hasta la peaches You guys, peaches is such a jealous bitch This is peaches for all of you Peaches, mama That's peaches And the other one's Ralph Peaches, you guys, es una pinche vieja celosa Like, si estamos consintiendo a Ralph Like, we'll be like Oh, mi papa, Ralph, mi papito Peaches, le corre Pa' que no le pongas atención a Ralph Y le pongas atención a ella Just look Oh, mi papa, qué bonito Mira, mira, mira Se pone Oh, mi papa Ralph Peaches, excuse me Excuse me Can you move? Move? Hi, mi Ralph She gets right in the fucking camera What? She's just a fucking jealous celosa Como su pinche padre del Dani But anyways, you guys Antes de que me sigan interrumpiendo los pinches perros Or just my fucking other thoughts Hoy les tengo otro pinche vlog Did I already say that? Oh my god Esta pinche gordura Hasta me hace olvidar las cosas Today tengo un pinche día Rete largo, pendeja Igual que el chile de tu novio ¿Y como sé? Pregúntale, pendeja Donde estaba ayer Today, you guys I just have a lot of things I woke up pretty early Para limpiar un poquito la casa Because we are leaving the dogs here Like half of the day alone So quería que estuviera limpia Pa que se divirtieran Y no se eran un pinche cochinero Ralph ha tenido la maña Lately, you guys De subirse a mi coffee table And like destroy whatever's on it Like if there's food If there's anything He'll literally like Look Ralph, ¿qué haces? Esa es la cachucha de tu papa Te va a pegar Ralph, ¿eh? No, conmigo no andes Besándome el culo El que le vas a tener que besar el culo es a tu papa If they can get a hold of anything, you guys They will destroy it I literally cleaned right now And then ahorita me voy a arreglar Porque tengo que irme a la casa de mi hermana I'm so excited, you guys I haven't seen my family in a long time Like I want to say at least two weeks Mainly because I've been super busy Trying to film more for you guys And then the last week I went to go get tested for COVID-19 Because you just never know And then someone that I had been around Like two weeks ago Had gotten it So I was like, you know what? Let me go get tested Porque si yo lo agarro I can't be around my family I'm not selfish enough, you guys To do that Like knowing that I can possibly have it And then go hang out with my family And infectarlos So this Wednesday I went to go get tested At this place that gives you like One day results But you have to pay Which is the annoying part Because But you know what? If it means, you know The safety of my family And the people around me I was gonna do it So I went to go pay And I was like, you know what? I'm not gonna hang out with anyone These next couple of days Until I get my results So I got them the next day And gracias a Dios, you guys Which is amazing Because, you know I hadn't been feeling any symptoms I didn't feel anything I just wanted to get tested Because So I hadn't really seen my family So I miss them so much Gretel's been like Telling me like That she wants to see me My mom's been wanting to see me Y yo tambien So hoy es dia de familia, you guys Right now I'm gonna get ready And I should be heading To my mom's house Like around I wanna say 11.30, 12 To get to my sister's house I'm gonna take an Uber Because then Danny's gonna Pick me up right after work And I don't wanna have Both cars Because Y'all know Que a mi No me gusta manejar Yo estoy pa que me manejen So that's the deal For today, you guys Ahorita tengo que ir A mi garage Porque dejé unos pinches pantalones Lavando Y los tengo que poner a secar Porque si no Voy a andar con pinche Pantalones mojados Y eso no se puede And then I have to do A little bit of makeup Because, you know Tengo que mirarme bonito Pendeja How fast estás tú Oh, right on time You guys Con cuidado Porque luego se quebran Las cosas So I already went ahead Put that to secarse And now No, me tengo que arreglar Porque ya estuvo bueno De mirarme Como pinche Cucaracha muerta Eh, nos tenemos Que hacer un pinche Mickey Mouse En la cara Para mirarnos Decentemente Alright, you guys So I'm sorry For the fucking angle Like I know This is a really bad angle Y pueden ver Todas mis pinches Double chins Pero les prometo Que nomás El pinche angulo Pendeja Porque gordo yo I am Yeah, it's not angle No, but seriously You guys I always have to film Like from a down angle When I'm getting ready Just because like I don't have cajas Me tengo que arreglar I wasn't gonna get ready But I gained like Three pounds In the past two weeks And I need to get ready To distract my family From the fact That I gained weight Porque imagínense No los he visto Y luego si voy Sin arreglarme Y van a decir Oh my god No lo vemos En dos semanas Y engorda No pendejas I need to look At least Dice Para que esto Los destraiga En vez de mirarme acá Acá Mírame acá Here No, but honestly I really do have to get ready Just because, you know I'm tired of fucking Feeling ugly, you guys I'm tired of not getting ready Just because I'm not going out And today Que se me hizo el milagro To go see my mom And my sister I have to get ready for that Me voy a poner cremita Porque la pinche piel La tengo más pinche seca Que el pinche desierto Las nato vibras So today my mom Is at my sister's house Because I think They're going to film a video Uh, my mom's going to be Making like Camarones I don't know Like kind of like A wannabe Like the thing That said Kicking crap Pero a su manera Obviamente And she wants to film it For you guys Because Martita Exagerado Porque tampoco No quiero Que digan Oh my god Que inseguro Porque se pone un chingo De maquillaje No pendeja Yo me voy a Maquillar Pero poquito No más Pa que digan Que wow Aunque sea No viene todo mugroso So I'm just going to do A little makeup You guys And then I'm going to Get ready Change Get an Uber Y largarnos I don't know If you guys are about Video games and shit Pero mi novio Daniel Es un pinche adicto A los juegos Honestly He's not even an addict But he really likes Keeping up with like New games As in like Mario games Y el otro día Salió Actually ayer Salió The new Game for the switch The Mario Paper Mario The origami king And I went to go Buy it for him Because you know Soy un buen novio Se lo fue a comprar You guys Y todo el pinche de ayer Se la pasó En el pinche Switch Jugando Like me estaba ignorando And I'm like Oh my god Did I make a mistake By buying it Because Now he's ignoring me Or like Did I do the right thing But yeah He's been on it All day And then today He told me He was like Hey can you take it To your mom's house And I was like What But I think I'm gonna take it Para que nomas Está ahí En el pinche juego Y no está hablando Como un pinche neo chiquito You know like When you give your fucking kids The ipad Para que se caigan en los ecos That's gonna be my strategy With Danny So I'm just putting A little bit of concealer You guys It's not even concealer It's foundation I like putting a little bit Under my eyes Just so I won't look As muerto Because a bitch Do be looking a little dead Here and there But you know Not today I am covering my pimple You guys It's like you're still gonna be Hable sido bolita Pero aunque sea Ya no vas a ver Lo rojo Rojo te cojo You know what's so crazy It's so hard Being pretty Like life is just More complicated Like y'all bitches Swear Like que la tenemos fácil Pero no pendeja Es más fácil ser fea como tú Que bonito como yo Like life is just harder It really is Si les soy honesto Pero no le digan a nadie Porque luego van a querer atacarme Yo sin maquillaje Soy feo You guys Like Si no existiera El puto maquillaje I don't know What the fuck Would be of me Porque en verdad Sin maquillaje Parezco rata My fucking pelitos Are bugging me You guys And I'm trying to get a clip But like Nunca puedo encontrar Vergas On my fucking vanity You know what I'm just gonna get this This is like the thing They use for When you film For your backdrop But you know bitch Yo soy una persona muy inteligente Que yo les sé sacar uso a todo So I'm just gonna get it My hair together Miren ven Les digo Yo pendejo no estoy A lo mejor me hago Pero no estoy So I'm just gonna do like A little bit of concealer This is just to get my face To like Evenly match you guys I look all fucking yellow You guys A veces yo sé que se asustan por mi Because I always get Very yellow foundations And I end up looking Como si soy hijo De Homer Simpson Pero no pendejas Like when I'm done with my makeup I feel like it all makes sense Or at least I like to think It does Because When I'm barely starting I do look A low y'all And then with leftover foundation I kind of just go like On my orejitas And All that good stuff Do you know what I mean Jellybean Ahora os vamos a poner Un poquito de concealer Para tapar estas putas ojeras Porque ayer no dormi You know what's so crazy You guys Yesterday Annette called me Like around 9.30 You know We were talking Usually we talk On the phone For like 40 minutes Mac Like we just chismeat Fast Whatever's going on With our day And you know We just text The rest of the day Pero ayer me llamó You guys I don't know If she was bored Or she just wanted To talk to someone We were talking For hours You guys Cuando terminamos de hablar Y eran como casi Las dos de la mañana And I was like What the fuck Dude Ni lo sentí Like That's how good The chisme was That's how good The platica was El pinche tiempo Se fue volando Like You know Allá va el tiempo Volando Do you guys have That one friend That you can talk On the phone For hours And like You're just chismeando Or like Sometimes you're not Even chismeando You're just like Haciéndote pendeja En el teléfono See something on Instagram You're like Oh my god Dude Look what I sent you Like That's so funny Like That was me In that Yes If you have a friend Like that Let me know I love my amiguita In it Sorry if the lighting Is really off You guys I have a really bright Light Like in front of me That I might look Like a fucking Fantasma Pero saben que No se me asusten pendejas Que yo Scary No soy I just want to look good For my family You know what I mean Do y'all ever get ready For your family Or do you not give a fuck About them Like I like my family Seeing me Like At my best Sometimes And sometimes I really don't give a fuck I'm just like Bitch Ya saben como me miro Para que ponerme maquillaje Y fingir But today is one of those days Where I want to get ready We have to bring back Some color To our caritas Alright you guys So ya terminé de arreglarme I don't know if you guys can see Pero ya no me miro muerto Pendeja Ahora si Ya resucité Alright you guys So I'm gonna FaceTime my mom To see what the fuck She's doing A ver si ya está lista Para recibirme Bueno que haces So the Uber driver Is about to pull up And I have to put my little mascara Because obviously You have to be careful You know You know what's one thing I like about FaceMax You guys Like bitch I had a double chin Maybe even a triple chin But wear it at Wear it at now Wear it at now Wear it at now No la puedo ver But I'm just gonna go ahead Go outside you guys Because he should be pulling up It says he's a minute away So I'm just gonna wait outside But yeah Hi bitch See like Even from this down angle Like I don't even look Like I got a double chin Like a bitch Like a bitch is skinny With this mask Supuestamente ya tiene que estar aquí el señor Pero yo no lo miro Uy llegó el correo Got it Alright you guys So ya vamos En camino Oh Bitch can barely breathe Under this So acabo de llegar So acabo de llegar A la casa de mi hermana Is this for Gretel? No it's not I just got to my sister's house You guys And I think my mom Is alone in there My sister's still working Sale pienso que como A la una de la tarde So shh Wow Así te quería encontrar Huevona Ay huevona Mira te estoy esperando Wow Hello You guys Mira Marta Bien Producción Aquí tiene su cámara Oh my god You guys Martita Is gonna make Seafood Boil Aquí tenemos Pequeños Trocitos de elote So vayan a ver el video Eso you guys En su canal Bueno chicos Pues aquí estamos Preparándonos Para hacer un video Ya es tiempo De que Martita Se deje de andar de vaga De andar de callejera Que empiece a trabajar Y aquí ya les tenemos Unas minis Babies Papitas Aquí tengo 12 elotes Partidos Por 3 4 pedazos Y mis chicos hermosos Vamos a trabajar Vamos a ponernos en acción Porque ya es tiempo De que trabajemos Porque eso de la pandemia Hemos estado de huevones En casa nomás Sin trabajar Y Youtube No nos va a pagar Por estar en casita Nomás aquí de huevones Nada de eso Mis chicos Así que tenemos Que trabajar duro Para poder ganar Porque eso de estar De huevones en casa Como que no Ando muy sexy Tanta gordura Fuera la gordura Hoy les traigo Otro video más Como preparar Unos deliciosos Camarones Cajón Como ustedes miran Ya me había Desconectado mucho Ya tenía tiempo Que no tenía Hace videos Pues aquí estoy de regreso Bye Y a honestas Vacaciones Así que a trabajar Chicos Porque si no trabajamos No nos pagan Y a nuestro banco Ya quedó vacío Así que chicos Ahora a ponernos activos Y a trabajar Lo que siento triste Les voy a decir ¿Qué? ¿Quieren que les dé honesto? Lo que pasa Que yo sé Que tengo que dejarlos Que ellos hagan su vida Que Ay no No Ya tengo que dejarlos A que ya sean ellos No estar yo siempre A su lado de ellos Ya no Ya es tiempo De que ellos solitos Y gracias a Dios Me han demostrado Ellos Que ellos pueden Me han demostrado Que solitos Han salido adelante Pero No sé Yo parezco No parezco La mamá ¿Pero qué? Pero los raites Pero los raites No Más bien parezco La hija La verdad Les digo ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de que ellos Dependan de mí Yo dependo de ellos Y pues No No debe ser así Pero mam Nosotros dependimos De ti ya muchos años Ya no estás joven Ya estás viejita Ya está para que Dependas de nosotros Sí Pero pues También hay que ser realista Tengo que Asimilar Ver De que ya ustedes Son harina de otro costal Como quien dicen ¿Ok? Ya no son míos Ya tienen Ya tienen su vida Ya Dependen de su familia De su esposo Ya no son solos Ustedes Y le doy gracias a Dios Que les tocó Buena pareja Gran hombre A Greta Y gracias a Dios También Una persona muy maravillosa Le tocó Muy trabajador Pues Alan También no se diga Dani es su nombre Mood Muy trabajador Muy trabajador También Dijera a Alan Cuando se casó Gretel Tiene lo suyo También Dani Yo you guys My mom's just sad Because Gretel's Moving in a month And Se le acabaron No write this No So she's sad Somartita Está ahorita Cocinando Her camera died So we have to charge it But a mí me dio hambre You guys Somartita me va a hacer Un bagel Wow Marta ¿Tienes hambre? Yeah, I'm hungry Ay, yo traigé mucho ¿Qué traigaste? Traigé tres veces No, mames Marta, luego estás chingando Por cómo estás No, hombre Es cuando me he puesto Cuando me siento en la cama Me miro que un chironjo Y luego le digo a Sofía Sofía Tu grandma No like ¿Por qué? Muy gorda tu grandma Mira la panzota Sofía's funny So, I'm gonna eat it With cream cheese You guys I'm okay with this Pero a mí me encanta El cream cheese The strawberry El de strawberry Está bien rico I don't know I just like it Martita's dicing up Some stuff So, for everybody That didn't understand The other little Thing that we're talking about Martita está triste You guys Porque se va Mi hermana She leaves She leaves Que el primero Del agosto Oh, ya el último So, el 29 So, yo no voy a estar aquí Cuando se vaya ella ¿Dónde vas? Puede estar en vacaciones Yo pensé que se iba el primero Pero ya tenemos que andar Este es fin de semana Ya, yo dije que iba a venir a ayudarle a ¿Vas a venir a ayudarle a...? No, a empaquetar A empaquetar A empaquetar Ya, I'm gonna come help my sister Pack you guys Because she has a lot of cochinero You guys, let me show you guys something Miren todas las pinches aguas Que tiene Gretel No, esta mija Si tiene mucha sed Está bien preparada Está bien preparada Si pasa otra pinche pandemia Ya, no usa Porque tiene ya la dieta Y tiene el filtro Ya, I don't even know why She buys water bottles If like she has this thingy And then she has the whole water filter Like in her little cocinita Ella sí Por si le pasa algo Ella está preparadita Esto es mi desayuno You guys, porque miren Gretel, if you're watching this Sorry for stealing your food Mmmmm So good Está siendo un pinche calor En la casa de Gretel Ahorita regreso It feels so good in here It's a little update On Martita's shrimp You guys, si quieren ver este video Yo salgo en el video también Vayan al canal de Martita You guys know that Her link is always in my description Ya todos los camarones Ya están bien cociditos That looks so good You guys Mmmmm Hasta la pinche boca Se me hace agua la boca You guys This is so good Me and my mom Are filming a mukbang For her channel Our setup is kind of chunty But you know Mientras que ustedes no miren eso Lo que importa es esto But we're gonna do like a little Bosque vibes While eating our camarones She asked me to be a part of a video And I was like You know what Fuck it I haven't done a video With my madrecita Pero voy a hacer el paro Also you guys Gretel's moving And her fucking lemon juice Just gave like lemons So before she comes I'm literally gonna come And like Take all the fucking lemons Cause these bitches are caros You guys We're about to play loteria Actually I used to play two cards You guys But now I play three Look at me Bitch man You're gonna play three We all play three now You guys Like two cards Is for pussies Me and Gretel Have one like that But mine Está más lleno Cause I win a lot But yeah Mine's all pure quarters Gretel's all pennies This is the change I had like In my bag So I'm gonna use that Hopefully it grows From here You know I will not play loteria You guys If it's gratis Like I could only play loteria Like If we're playing the dinero Si estamos hablando de chocolate No me inviten So I'm literally on my way home Today's been such a long day I've also been sitting down For a long time Que siento que las pinches nalgas Las tengo más pinches flat Un papel My butt literally hurts right now From sitting down so much But I'm so tired Like I've been here since the morning And it's barely 9.50 Like it's really gonna be 10 o'clock Which is crazy Are you tired, babe? Yeah Danny's tired He went straight from work To my balance So ahora está re cansado Um We usually would stay a little longer But I was like Ya no puedo Like my eyes hurt My body hurts But yeah you guys Espero que les haya gustado Muchisimo este vlog Y si no pues siéntense en esto Porque quise firmar para ustedes Algo que les gusta Y si no les gusta Ya es su problema Pendejas But yeah With that being said You guys Don't forget to like Comment, subscribe And suck Zik And I'll see you guys In the next one Bye guys